Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En 40 años, el Campeonato Mundial de Taekwondo se llevará a cabo en Latinoamérica, específicamente en Puebla, donde está prevista la inauguración el próximo 14 de julio. Las competencias continuarán hasta el día 21 y participarán deportistas de 150 países. Este martes se llevó a cabo la presentación oficial de la justa más importante de la disciplina. Después de Juegos Olímpicos, Telcel se sumó a este evento deportivo como patrocinador oficial. El director regional Centro Sur de Telcel, Rogelio Viesca, externó el beneplácito de la empresa por abonar a favor del campeonato y generar la sinergia necesaria para su éxito y buen desarrollo. Hemos venido auspiciando y patrocinando diferentes actividades del deporte, como el fútbol, el béisbol, el tenis, el golf, el automovilismo, el atletismo. Y en esta ocasión sumamos al Taekwondo porque creemos que es una actividad no solo sana, sino que México ha tenido mucho éxito últimamente en el Taekwondo a nivel mundial. En el acto oficial, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, destacó lo que significa el campeonato mundial de Taekwondo, sobre todo porque calculó más de 150 mil visitantes una derrama económica superior a 180 millones de pesos. Finalmente, Manuel Yurchimad, director general del Instituto Poblano de Cultura Física y Deporte, reveló que en breve se ha presentado el boleto oficial de la edición 21 del campeonato mundial de Taekwondo. Y bueno, se hará el anuncio oficial de ese boleto y estamos en pláticas para que Jesús Mena acompañe al señor gobernador a esta presentación y bueno, también al presidente municipal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!